Durante el 2022 los ciudadanos de O'Higgins nos sentimos más afectados por delitos a la vez. En la misma fecha creció el número de denuncias por las acciones delictuales. La información se dio a conocer esta semana bajo los resultados medidos por la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana en USC. Los datos más destacables son dos. Primero el aumento en tema de victimización que en comparación del año 2021 subimos un 3% porcentual. Quizás estadísticamente no es muy significativo, pero sin duda que hay que ocuparse de esa victimización. Y también el otro dato que queremos destacar es el aumento de la denuncia alrededor de un 2%, entendiendo que cuando hay más denuncias nos acercamos más a los datos de la realidad de lo que viven las personas. Tres puntos porcentuales de victimización en los hogares de O'Higgins respecto del 2021 y 36% más sobre denuncias en los hogares. La medición que a partir de este 2023 es realizada por el INE a través de un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito revela la cantidad de personas afectadas y hogares también afectados por delitos, cifras que se traducen en una tarea para las autoridades del tema. Se ha dado a conocer los resultados de la encuesta de NUSC, que en la región nos posiciona en el séptimo lugar en términos de victimización y la verdad es que para nosotros es importante dar a conocer estos resultados porque también nos permite ir trabajando en conjunto con el Ministerio Público y por cierto con nuestras policías, un trabajo focalizado. Lo que nos preocupa es el aumento en algunos delitos de connotación, ¿no es cierto?, como es el robo de vehículos y el robo accesorios. Y eso implica también que debemos realizar un trabajo más focalizado. Los resultados de la medición se dieron a conocer a nivel nacional y así también desde la cartera presentaron la modernización de dicha encuesta con la inclusión de mediciones a escala comunal y adición de nuevos indicadores delictuales. En el país la victimización alcanzó un 21,8%, mientras que a nivel nacional los delitos de mayor connotación social y con mayor preeminencia fueron los hurtos con un 5,2% y el robo con violencia e intimidación con un 4,4%. En tanto, el indicador de percepción de inseguridad de las personas llegó a un 90,6%. La información recabada busca ser una hoja de ruta para el desarrollo del trabajo mancomunado entre autoridades e instituciones frente a la erradicación y prevención de delitos. Hemos hecho ya mesas de trabajo también, hemos venido trabajando y con este resultado sin duda alguna hace que nosotros también tomemos los cursos de acción y sigamos y continuemos en la línea de trabajo que hemos llevado hasta este momento. La ENUS y también con los levantamientos que tenemos nosotros acá, territorial, hemos georreferenciado los lugares donde se generan problemas, donde hay sensación de inseguridad y también algunos delitos que han aumentado. Trabajaremos en base a eso. En cuanto al aumento en un 3% respecto a los vehículos, la Policía de Investigaciones a la fecha ya ha realizado grupos a través del foco de análisis que tenemos nosotros en la oficina y esto ha logrado que nosotros podamos ya tener interceptados bandas criminales que se dedican a esto, inclusive en los vehículos que ellos se andan movilizando. Tenemos nosotros ya establecidos que son delincuentes que operan en la ciudad de Rancagua y son de la ciudad de Santiago. En O'Higgins se realizan todas las semanas los comités policiales, según indicó la Delegación Presidencial Regional, para así sostener una coordinación más seguida. Al mismo tiempo, con las policías se coordinan los operativos especiales. En paralelo, la encuesta ENUSC ya trabaja las nuevas mediciones hasta el 31 de diciembre de lo que se estima será la segunda herramienta de Latinoamérica más grande para medir la victimización.